En la mañana del domingo 25 de noviembre se ha celebrado en la Plaza de España el homenaje que la Asociación Cultural Dionisio Alcalá Galeano rinde al marino egabrense fallecido en la Batalla de Trafalgar. En el acto han estado presentes el almirante designado por el Alto Estado Mayor de la Armada y descendientes del marino egabrense. Asimismo se ha contado con la presencia del delegado municipal de seguridad Guillermo González que participó en la ofrenda floral. Gracias por ver el video. Bueno pues nada, tan solo unas breves palabras para agradecer a los miembros de la Marina que nos acompañan en esta mañana, al señor comandante, y agradecer también el trabajo que año tras año viene desarrollando esta asociación. El ayuntamiento, como lo puede ser de otra manera, intenta colaborar con ella en estos últimos años de una manera muy justa, pero ellos con imaginación siguen preparando estos actos que vienen a recordar la memoria de este insignio marinero y también de su familia. Porque aprovecho para recordaros que el día de la constitución habrá la apertura de un monumento donde, en homenaje a los diputados de las Cortes de Cádiz, y uno de ellos es el hermano de don Dionisio, don Antonio Alcalá Galeano, Alcalá Galeano. Pues nada más, agradeceros vuestra presencia y, de nuevo, agradecer a la asociación por este esfuerzo que hace en memoria de este insignio marinero. Hay que indicar que en la jornada anterior tuvo lugar en el Salón de Espejos del Círculo de la Amistad una conferencia sobre la política exterior de los presidentes del Gobierno de la Democracia, a cargo del embajador de España, Inocencio Arias. Ha sido la información de Felipe Osuna para el Correo de Cabra.